graba graba que pasa bueno aquí estamos a día creo que estaba contando que día es hoy 17 creo que es domingo vale bueno pues nada hoy se me ha atrasado el día como siempre salió ya las nueve menos algo ahora me he encontrado con una compañera de aquí de bueno del del club de montaña que ya no estoy con ellos pero bueno que los conozco me está charlando un rato y ya por lo menos 20 25 minutos bueno pues nada la idea era subir al monasterio de sanmiguel del fay pero pero no creo que suba porque se hace un poco tarde así que seguramente me quedaré en ríos del fay para del autobús rellenaré un poco allí la fuente aunque sea el grifo no es la buena pero bueno y y me volveré vale eso saldría unos 38 kilómetros más o menos ya vemos vale se me está moviendo algo acá se me está moviendo bueno vale pues pues nada seguiremos bueno aviso el último vídeo anterior era preparativo de la carrera para el monserrat bueno pues ya la hice ya pondré un enlace que colgué una crónica del foro trail running punto es una pequeña crónica porque un poco larga y explico un poquito pues como es pues ponéis para el monserrado 2015 así me fue y ese es el mensaje en crónicas vale en trail running punto es ok pues nada bueno salió el puesto 23 de la general y el quinto de mayores de 45 y de 47 así que contento porque salió muy bien 8 25 de tiempo y eran esos 61 kilómetros y 2000 2300 más vale 1700 negativos me parece bueno pues venga voy a darle caña que si no se va a hacer el día que no no voy a poder hacer nada venga hasta luego bueno y ven caballitos a ver si se ven venga estoy subiendo ahora esto es como si fuera un coche para subirlo bueno seguimos seguimos no sabía mal grabar ahí delante delante justo iba a grabarlo para que quedara pero no sabía mal porque sale la gente bueno pues nada continuamos nueve kilómetros 200 metros ya vamos vale seguimos venga graba graba no sí sí estoy ya un poquito mayor bueno pues para técnica 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 y de paso comemos el mínimo bocata lo llevo en dos partes me comió un plátano y llevamos 13 95 14 kilómetros una hora y media vale nada pues seguiremos ahora un poquito hasta las 11 y cuarto y a las 11 y cuarto ya calculo que me tengo que volver porque quiero estar más o menos en casa para la una aproximadamente así que porque salió más tarde entonces que no sé si llegaré a hacer los 38 quizá no llegue lo mismo me quedo en 32 34 no lo sé ya verlo vale pues venga hasta luego bueno vamos a llenar a ver cómo llenamos porque he tenido ya que cruzar el río para llegar a esta fuente y está esto con mala uva mojándome poco con poca posibilidad vamos a decir porque ya lo he metido antes ya lo he metido antes ya lo he metido para que quiera pisar el río por ahí para llegar a la fuente ya lo he metido para que quiera pisar el río por ahí para llegar a la fuente bueno pues nada llenamos el camuelva llenamos el el camelo al medio o bueno lo vamos a llenar entero vamos a vaciarlo vamos a vaciarlo vamos a hacer las cosas bien vamos a vaciarlo entero vamos a vaciarlo entero vamos a vaciarlo listo ya le metemos toda agua buena esto para ir bien habría que purgarlo además pero bueno ya es mucho pedir purgarlo además para que me ha quedado un poco de líquido no un poquito nos vamos a ir con un litro medio en el camelback y medio en la botella y yo con un litro ya volvemos bien luego ya intentaré purgarlo luego poniéndome al revés a ver si me sale para que no me bote y no me garraiga al correr bueno segundo intento de llenado la otra mitad es que es una tontería me meto porque ya he metido antes y al final voy de mierda de esta hasta los toques de colgo que esté blanco vale pues listo voy a comer el bocadillo que me queda un poco voy a comer el bocadillo que me queda un poco y vuelvo ya voy a intentar no llenarme de pelusa por lo menos no llenar mucho de pelusa por lo menos no llenar mucho de pelusa pues nada aquí vamos a comer bocada como podamos rápidamente me colocaré la gorra luego ya y ya voy tarde ya se han pasado las 11 y cuarto que es la hora que yo preveía de darme la vuelta ya se me ha arreglado la cosa ya se me ha arreglado todo a ver si está empañado un poco bueno pues nada a ver si conseguimos abrirlo bueno pues 19 kilómetros 160 metros 2 horas 26 llevo ya como 10 minutillos aquí entre que cruzo río cojo agua y tal y son las 11 y 42 quería volver a la 11 y cuarto que mal vamos un desastre un desastre de tiempo un desastre de tiempo ahora me volveré y volveré un poco más rápido pero por mucho que ir a correr es imposible a la una en una hora y cuarto no vuelve 20 15 kilómetros no 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 he tenido que cruzar he tenido que cruzar el río por ahí porque he buscado puente y no encontraba digo donde hay puente no hay puente digo pues venga para adentro a tomar porque lo digo los dos y lo acabaremos antes porque iba a ir a una fuente que hay después pero se me complica a lo mejor dos kilómetros más digo pues he visto esta digo pues cruzamos nos mojamos pero está dos kilómetros antes y ya está y me parece que lo voy a cruzar otra vez porque es la única manera de ir para el camino rápido que quiero hacer pero por aquí no estoy seguro de que pueda no sería no sería una casa allí tiene que haber un camino rápido ahora probaré por ahí y también pero venga corto luego bueno pues aquí vamos un poco castigado ya un poco castigado sobre todo por el calor no me he traído el pastel energético porque tenía que hacerlo y como no sabía si iba a salir o no no lo tenía claro digo va pues no lo hago y si no me llevo eso el bocata en vez de tener el bocata y el plátano se me ha quedado un poquito corto para el rato que llevo entonces ahora estoy tomando el gel que llevo llevo dos tercios tomados y ahora vienen unos repechones buenos de casi al final a ver me tomaré el tercio que me queda y ya está van 4 y media y 34 y medio de kilómetros la verdad la verdad es que bueno un poquito lento pero bueno también he parado y a comer me lo he tomado con calma que al final a ver se trata un poquito de de pasarlo bien tampoco va a estar sufriendo cada día creo yo pero bueno es un salido un poquito de todas maneras tampoco tengo ninguna carrera ahora por lo menos hasta octubre si la hiciera que no lo sé si la voy a hacer y por lo menos hasta octubre entonces ahora pues bueno salidas largas porque hoy saldrán 34 y medio por lo menos saldrán 37 y 38 pero aunque sean largas pues arrimo tranquilete con filosofía comiendo tu bocata en fin chino chano que al final es de lo que se trata bueno pues venga seguimos bueno vale me quito los arribos bueno pues ya está se acaba la fiesta que calor que mete mete bastante calor no tenía que apretar tanto hoy parecía el día más fresco con sol pero no tanto bueno pues nada al final 4.55 ahora lo paro 4.55 de tiempo y 37.600 tengo que llegar a casa me faltan 500 o 600 metros son los 38 más o menos y echarle 5 horas más o menos 5 horas 38 vale y 1.450 más que lo he mirado ahora y 1.410 menos o algo así cuando ahora llegue pues ya se nivela vale pues venga pues acabo todo y ya está otro otro entreno los entrenos cortos no los grabo ya lo sabéis hago unos de unos 12-13 kilómetros así rapidillo una hora una hora y dos una hora y cuatro minutos depende si hago 12 o 13 y ya está eso lo hago entre semana y el fin de semana pues no sé a partir de ahora lo mismo me tomo alguno de fiesta porque también hay cosas que hacer y ahora tampoco es un poco mantenerse y ya está vale pues venga hasta otra que ve bien todo y ya está y ya está y ya está